Hola, 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 buenas noches. ¿Dónde está la gente de Oxapampa? Levante la mano. La gente más alegre, levante la mano. La gente que ha venido de otra parte y no es de Oxapampa, levante la mano. Yo les pregunto esa noche, damas y caballeros, ¿cómo se llama la reina de la Tecnocumbia en el Perú, América y en el mundo? ¡Rosy! 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 Presentamos en el escenario, aquí en Servámonos, a la única internacional, reina de la Tecnocumbia, ¡Rosy! 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 En cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Rosy! 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 ¡Otra planta una bulla! Con estas noches a todo el público Porque, porque ya sé yo Porque ya sé aquí La única internacional reina de la tecnología ¡Rosy! Y no es una buena, pero no sabía ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas al río! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas al río! ¡Ey! ¡Ey! ¡China sufrido! Yo me he planteado con las chicas solteras Allá esta noche ¿Dónde está la gente soltera? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Ey! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Vamos a gozar esta noche! Y al ritmo de la rilla Tecnozumia Y ahora son las chicas a ver Las manos arriba de las mujeres Solo para toda la gente bonita De todo el ritmo De toda la cosa Pero para la gente bonita También de toda América Bueno, sabemos que nos visitan Aquí esta noche Aquí en ese bello lugar Zapomba, Perú Vamos a bailar, señores Y ahora son las chicas a ver Con las manos arriba Alza tu mano Alza tu mano Alza tu mano Alza tu mano Alza, 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 alza Alza, alza, alza Y te pensé que son clásicos Para aquellos que se portan mal Vamos a bailar, chicas Vamos a bailar, chicas Y te voy a poner la mano arriba Con las manos arriba Hey, hey, hey Los manos arriba Hey, hey, hey Las manos arriba Hey, hey, hey Las manos para arriba Chicas un grito Presentamos en el escenario Oye, alza, 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 alza Se ha llevado Para el frente de mi ser Solidario corazón Déjame decirle adiós Mi amor Que en todo momento Yo lo olvidaré Yo lo olvidaré Se acabó No supo valorarme Y me perdió Me dijo una palabra Y se fue sin despedir Lo siento y qué pena Saber que yo fui buena Saber que yo fui buena para él Se ha llevado Parte del ser Como el sol Déjame decirle adiós Mi amor Que en todo momento Lo supe querer Aunque duela Yo lo olvidaré Vamos todos Soy Déjame decirle adiós Mi amor Si en todo momento Lo supe querer Aunque duela Yo lo olvidaré Aunque duela Yo lo olvidaré Y la mano para arriba La palma se ría La mano para arriba ¡Hé, ¡eh, eh! Música ¡Hé! Música ¡Hé! Oye, obses-pambá Así que canta, canta ¡Cáta! ¡Cáta! ¡Rrrr! Sí, guau! Hola, 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 buenas noches Tanta chiquititud junta, guaguitos y guaguitas Guambríos y guambrillas Por Dios, qué rico que estén aquí No saben el alimento que me dan ¡Arriba! ¿Dónde están las chicas solitarias? ¿Y los chicos solitarios? Ya está Hoy, hoy contigo en pareja No van a estar más solos Se los aseguro ¡Arriba, zapalmitas! ¡Arriba! ¡Hey! 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 Vamos a ver las señores aquí en Otsapalpa ¡Una, una, una! ¡En el Internacional, servámonos! Mi soledad es el retraso del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando él vino a mí yo pensé Que me amaba, pero eso no fue así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Más no pienso así Pero puedes quedar Sola y triste al fin Sola Prefiero Quedarme sola Y las manos arriba, mi gente ¿Dónde está Salsapampa? ¿Cómo dice? ¡Sola y triste al fin! ¡Tal vez! Más no pienso así Mejor es quedar Sola y triste al fin Mejor es quedar Sola y triste al fin Sola y triste al fin ¡Óyeme! Donde te los hincha la voz igual Levante la mano Donde está la gente más alegre Alza tu mano Alza tu mano Alza tu mano Alza tu mano Y seguimos con la música ¡Eres internacional! ¡Vámonos! ¡Vamos a cantar, señores! ¡Cómo dicen! Si un amor se te va No lo vayas a buscar Si un amor te engañó No lo vuelvas a querer ¡Vamos a cantar, señores! ¡Vamos a cantar, señores! ¡Vamos a cantar, señores! ¡Vamos a cantar, señores! Ya verás que a tu lado volverá y tendrá que rogar por tu amor Y tendrá que rogar por tu amor Si se marchó, no lo vayas a buscar Si un amor se te va, no lo vayas a buscar Si un amor te engañó, no lo vuelvas a querer Si te sientes morir, desahoga tu dolor Es difícil lucir, pero no se lo hagas ver Olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo, olvídalo Ya verás que a tu lado volverás Y tendrás que rogar por tu amor Y tendrás que rogar por tu amor Y tendrás que rogar por tu amor Y de esta la gente más arriba vamos a pasar Y con la mano hacia arriba quiero, eh, quiero ver Las palmas arriba quiero, eh, quiero ver ¡Eh, eh, 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 eh! Seguimos a los señores En ese año La única internacional La única internacional La única internacional La de la tecnología La de la tecnología La de la tecnología La de la tecnología Y donde está la chica soltera Chica, chica, son gritos Y donde están los varones Varones, un servido Seguimos gozando de esa internacional ¡Vámonos! Y porque seguimos recorriendo El Perú, América y el mundo En el escenario internacional Rrrr, 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 Rrrr No signo humid Y con las manos para arriba La manita para arriba ¡Alste a tu mano! ¡Alste a tu mano! Alste a tu mano ¡Alste a tu mano! El��, el��... ¡Vamos, ávila, señores! ¡Muévanse! , weapons Yo estoy llorando otra vez No puedo olvidarme de este amor Me hizo sufrir mi corazón, con mentiras y falsedad Oiganme amiga por favor, déjenme sola mi dolor Pues no podría comprender, lo que me hizo de traidor Si mi destino es sufrir, si mi destino es llorar, mejor muriera De mi ya nada se sabrá, de mi ya nada quedará por ese canalla Si mi destino es sufrir, si mi destino es llorar, mejor muriera De mi ya nada se sabrá, de mi ya nada quedará por ese canalla De mi, de mi ya nada quedará Chica mi amiga Y con la mano para arriba y con la mano de las patitas Estoy llorando otra vez, no puedo olvidarme de ese amor Que hizo sufrir mi corazón, con mentiras y falsedad Oiganme amiga por favor, déjenme sola mi dolor Pues no podría comprender, lo que me hizo de traidor Y la chica moviendo la cintura Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura Si mi destino es sufrir, si mi destino es llorar, mejor muriera De mi ya nada se sabrá, de mi ya nada quedará por ese canalla Si mi destino es sufrir, si mi destino es llorar, mejor muriera De mi ya nada se sabrá, de mi ya nada quedará por ese canalla Si mi destino es sufrir, si mi destino es llorar, mejor muriera De mi ya nada se sabrá, de mi ya nada quedará por ese canalla Si mi destino es sufrir, si mi destino es llorar, mejor muriera De mi ya nada se sabrá, de mi ya nada quedará por ese canalla Y con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y con las manos arriba, 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 las manos arriba Yo quiero hacerles una pregunta Quiero saber Si se acuerdan O si la saben Si alguna ha escuchado por ahí Esta canción Primera vez ¿La han escuchado alguna vez? ¿Se la saben? ¿La cantan conmigo? Vamos entonces Primera vez ¡Lévanos arriba! Estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer ¡La chica es sufrida! Y con mucho cariño presentamos esta canción Un plástico de oro Por Dios ¡Llávanos! 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 Quiero escuchar eso, de verdad Gracias por aún tenerme en un lugarcito de sus corazones Gracias con todo mi amor Gracias Uh, yeah Vamos a cantar a nuestra mamá fuerte ¿Dónde están los hinchas de Arnozeguador? Primera vez que estoy llorando Ay, acuérdate, ay, acuérdate Nunca pensé que iba a llorar Ay, acuérdate, ay, acuérdate Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele el corazón Ay, ay, ay Ay, ay, acuérdate, ay, acuérdate Ay, acuérdate, ay, acuérdate, ay, acuérdate No saben lo que eso significa para mí Gracias, Dios Estoy llorando Sí, estoy llorando Pero ahora sí, de verdad, y de felicidad y de emoción Tanta juventud junta Y que aún se siguen acordando de mí Gracias Gracias, gracias, gracias ¡Los amamos, nos amamos, nos amamos! Y con la mano arriba se va a amar Las manos arriba ¡Hey! 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 ¡La chica es un lindo! ¡Hey! 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 ¡ ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y los hincha de Rousy, wow! ¡Vamos a hacer! ¡Gracias, Oxfamá! ¡Gracias, él, vámonos! ¡Gracias! ¡Así que gana, Rousy, wow! Ya basta de pedir, basta de pedir perdón Sin siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, me voy a hacer Y con la mano para arriba, la manita solo Alza tu mano, alza tu mano, alza tu mano ¡Eh, eh, 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 eh! ¡La chica es un grito! ¡Vamos a entender! La carta me llegó ¡Eh! ¡Ey! En ella me decía ¡Que te perdone Dios! ¡Porque yo no te perdono! ¡Que te perdone Dios! ¿Por qué? ¡Porque yo no te perdono! ¡Que te perdone Dios! ¡Que te perdone Dios! Aquellos que tienen que allá con mirada Hoy no solo hoy No sé Hoy estamos felices Hoy estoy Hoy me han pasado tantas cosas bonitas Dios es bueno, Dios es bueno Y me voy a brillar, me voy a brillar sin piel Querido ver la emoción Vas a de pedir, vas a de pedir perdón No te escuches, no te escuches, no te escuchas Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir ¿Qué? Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Digo la mano, se brilla, se pasa Digo la mano, se ría, después no se ría Los brazos se rían Y los hinchas de Rossi van a dar cuenta de que vencieron a mí Como dice, no lo sé, mamá Una carta me llevó De ella me decía Que te perdón, que te perdón, Dios Porque yo no te perdono Que te perdón, que te perdón, Dios Porque yo no te perdono Que te perdón, que te perdón, Dios Porque yo no te perdón, Dios Si yo te digo Rossi, no me dices, Juan Si yo te digo Rossi, no me dices, Juan Rossi Rossi ¿Dónde está la puerta más arriba? Chicas, un grito Chicas, un grito No puedo seguir, perdón Y con la mano, se ría, hey La mano, se ría, hey Llora, su sárrea, hey No te puedo perdonar Y por favor, con mi arrodille No te pongas a llorar Porque yo, ya no te creo Tanto tiempo sin saber, pero ya no Ya no sé todo Y aunque fue casualidad Me enteré de tus mentiras Me engañaste No lo puedo entregar Me engañaste Y yo me siento morir Me engañaste No me pidas perdón La traición no se puede perdonar Mi traición no lo puedo perdonar Dios mío Dios mío, quisiera perdonar Pero no puedo Porque es que lo quiero solo para mí Solo para mí ¿Cómo te acaso, papá? ¿Cómo te acaso, papá? La traición no se puede perdonar La traición no lo puedo perdonar Un chingo tanto pedir tol con Siete tanto daño ¿Cómo me dicen empezar por las cosas, no? ¡No! ¡No! No caigas la metas y un ¡No! Y con la mano se ría, hey, hey, la forma se ría, hey, hey La gente más alegre, no me sale, levante la mano No pasaremos a la fruta por el mundo No vente a la chica, salte la llevante la mano Porque eres la fruta prohibida Y nunca debí de probar Y eres el hombre prohibido Y yo no debí conocer Por tu culpa ahora soy Ya escondidas de ver tu cama Yo creí cuando tú me decías Que eras libre y no tenías otro amor Es muy tarde para retroceder Yo me fui del verbo de tu amor Ya no quiero apartarme de ti Y me tienes acá para el sur Y me tienes acá para el sur Y con la mano se ría, hey, la forma se ría, hey Chicas, un grito Y aquí en la Internacional, cerrémonos En este edificio de 22 En el escenario, señoras y señores La Fija Internacional, Rosy Juar Por Dios A mí me habían dicho Por ahí encontré alguna persona que me ha venido con fotos Y yo Mira aquí estoy Rosy cuando me llevó mi papá, mi mamá A tu concierto Estaba un guaguito Por Dios Guaguitas Si ahora ya están Están en el besito Pero todavía siguen siendo guaguitas para mí Feliz de verlos A los papitos y mamitas que han venido también, ah Un saludo muy grande Un abrazo Gracias por estar aquí Gracias Nuestro amor es prohibido No me busques por favor Nuestro amor no puede ser No me dientes, corazón Cuando te conocí Yo tenías otro amor Tarde te conocí Y ahora yo qué voy a hacer No me quiero interponer Pero ya me enamoré Dios mío ¿Qué voy a hacer? Si ya es parte de mi ser Quiero Dame Competientes, corazón Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito Competientes, corazón Y ahora manos, servidos, soporta ¿Dónde está la puerta, servida? Los hinchas de rosa igual a una bulla Así se baila y la selva, señores Aquí en el festival, servámonos Nuestro amor es prohibido No me tientes No me tientes No me tientes Nuestro amor es prohibido No me busques por favor Nuestro amor no puede ser No me tientes No me tientes, corazón Cuando te conocí Tarde te conocí No me quiero interponer Pero ya me enamoré Si ya es parte de mi ser Vamos Quiero Quiero un poquito Un poquito de tu amor Dame un poquito No me tientes, corazón Y con las palmas, palmas arriba Y las palmas, palmas Sonando a esa pampa Hey, 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 hey Vuelta a la chica soltera Levanten la mano Y seguimos con las palmas, palmas arriba Y en este festival, servámonos Nuestro amor se derrumbó Nuestro amor se derrumbó Nuestro amor se derrumbó Ya nada puedo hacer Nuestro casillo de cristal No pudo resistir Y se rompió, se derrumbó Nada se puede hacer Y se rompió, se derrumbó Nada se puede hacer Y la distancia pudo más Que nuestro cura Solo recuerdos quedarán Pero no volverán Y esos besos que te di No los podré olvidar Y tus caricias quedaron No van a ser de fe Y se rompió, se derrumbó Nada se puede hacer Y se rompió, se derrumbó Nada se puede hacer Y esos besos que te di No los podré olvidar Y tus caricias quedaron No van a ser de fe Y se rompió, se derrumbó Rigo, rico, rico, rico Nada se puede hacer Y ahora Seguimos con la música señores Se cansaron Te quiero Seguimos bailando Con un abrazo musical Eramos en el camp nacional Rosismal Y su banda caliente Y donde te lo hecha De Rosismal y Valdera Y todo el mundo con la mano Se ríe Recibí una carta de mi amor Conténtame como me Y alerio Y alerio no puedo creer Lo que me dice mi amor Lágrimas mojan mi rostro Y ya no puedo seguir Y ya no puedo seguir Cardero por favor Llévate mi amor Y regrese mi amor Cardero por favor Llévate mi amor Ya no puedo soportar Yo no puedo soportar Más que ver esta canción Yo no puedo creer Yo no puedo creer lo que me dice mi amor Cardero por favor Cardero por favor Llévate mi dolor Y regrese mi amor Cardero por favor Llévate mi dolor Ya no puedo soportar Ya no puedo soportar Y todo el mundo con la mano se ríe Ey, ey Y la mano se ríe Ey, ey La mano se ríe Ey, ey Y una ventecita Y una ventecita Y una ventecita Oye mamá Oye mamá ¿Sabes quién te canta? Rrrrrrr Rosy Y su banda caliente Y su banda caliente Una bulloz a pampa Nos vemos Nos vemos Nos vemos Después de haber venido Casi congelados Por tanto frío ¿Verdad? Ahora tenemos Muchísimo calor Yo soy quien te amó Y quien te sigue amando Todavía Y acuerdas de mí Yo soy la que ayer Te amó Y acuerdas de mí Yo soy la que ayer Se marchó Sé que es difícil Perdonar Por favor Intenta una vez más Todavía te quiero Tu perdón Haré lo que me pidas Por tu amor Te acuerdas de mí Yo soy quien te amó Y quien te sigue amando Todavía Y la palma se ría Palma, palma Y la palma se ría Señores ¿Dónde está la Juntas más heredas Dos a pampa Chicas un grito Te acuerdas de mí Yo soy la que ayer Te amó Te acuerdas de mí Yo soy la que ayer Se marchó Sé que es difícil Perdonar Por favor Intenta una vez más Todavía no te quiero Tu perdón Haré lo que me pidas Por tu amor Ven mi amor Abrázame Ven y te acuerdas de mí Ven y te acuerdas de mí Y todo el mundo con las manos Para arriba Y todo el mundo con las manos Para arriba Arriba, arriba Solo voy a empezar La gente bonita Del norte del Perú La gente del sur La gente del centro La gente de la selva La gente de Azafapa Si nuestro amor se muere El culpable serás tú Por las dudas que tienes del amor que yo te doy Por las dudas que tienes del amor que yo te doy Por las dudas que tienes del amor que yo te doy Y eso es lo que yo te doy Y eso es lo que tú quieres Y eso es lo que tú quieres Muy tan simple ¿Dónde están los chichas de Ross y Juan? Levanta la mano Señoras y señores La internacional Ross y Juan ¿Quién no se equivocó alguna vez? Me equivoqué, me equivoqué al darte amor 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 Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Qué equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me lloras Qué equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me lloras Ahora tú lloras cada vez que tú me lloras Y no voy a cantar de enamorarme de quien no se va a amar Chicas, ¿por qué no llegas? Y no se equivocó, te ves ya Ay, que se te pida, me dice Dios Y arreglos originales de Tito Mauri No me ha cantado, se ha cantado Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Qué equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me lloras Qué equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me lloras Ahora tú lloras cada vez que tú me lloras Oye Vamos, increíbles Seguimos bailando en Zapata En esta internación danza el vámonos Y ahora Señores y señores En la primera sierra el señor Tito Mauri Chicas, un grito para Tito Mauri Vacila mi amor Vacila mi amor Vacila Y ahora Y ahora Ahora tú tocó, guaguito Dele Dele, dele Eso tiling, dale tiling Eso tiling, dale tiling Eso tiling, vamos tiling Y la vamos a ver Hey Hey, hey Hey Se baila con mi Oye que rico ¿Dónde están los hinchas de Rosy Bar? Una bulla en Zapata ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Dónde están los hinchas de Rosy Bar? ¿Dónde están los hinchas de Rosy Bar? Una bulla Salud muy especial para la gente bonita de la selva Para los paisanos de Rosy Bar La selva es maravillosa Chicas, un grito Ven, mi amor Ven, mi amor Seguimos bailando, señores En este radio La transformación de Rosy Bar Regresa y ven en mi vida Regresa y ven en mi vida No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Ah, 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 ah ¡Y todo el mundo con la mano se ría! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eh, hey, hey, hey! ¡Dónde están los hinchas de Rosy Bar! Ya no quiero ser dueña de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Y dejaste ese gran dolor Que me tiene herida y no te quiero más Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mí por dentro Quiero solo pensar y solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño por este amor Estando lejos y ya teníamos Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Ya no puedo más Ya no puedo más Y la mano se ríe ¿Dónde está la gente más venida? ¡Sapapa! 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 Es que no Gente para nadie Pues la gente no sabe de mí A nadie le importa mi sufrir Dime, ¿va a entiendas que soy feliz? ¿Qué fatalidad? Yo no soy feliz Dime, ¿ven o qué? No quiero que sepa a nadie ¿Qué es lo que hay dentro de mí? ¿Qué fatalidad? ¿Qué fatalidad? Chicas, un grito Salud muy especial Para la gente bonita, por supuesto, Zapampa ¿Dónde están los hinchas de Rossi? Bueno, levante la mano Un abullón, Zapampa Yuri, yo quiero agradecer a Cervámonos A toda esa linda gente que se ha dado cita hoy aquí A todos nuestros colegas artistas A todos los jovencitos Que han estado hoy compartiendo escenario con nosotros Un escenario por allá, por donde está el otro Yo vine temprano a ver a mi querida, a mi nenita También Pero desde el eco lo escuché No me dejaron pasar por allá Pero bueno, ahora lo voy a escuchar más de cerca Vamos a continuar, vamos a continuar Porque también es sorpresita, ¿sá? Con las manos arriba, las manos en mi neta de Zapampa Gracias A los que están ahí al fondo también Le mando muchos besos Muchos besos y abrazos Y gracias por estar aquí A todos los chicos que han estado hoy Demostrándole su arte Con todo su amor A todos los cantantes A todos los artistas Un abrazo y muchas bendiciones Para cada uno de ustedes Siempre que yo tuve Dinero en manos llenas Me aborabas y yo era tu reina Ahora que no tengo Tú me has dejado Que amargura siento Al recordar Porque este mundo es así Amor No existe solo interés Porque este mundo es así Amor No existe solo interés Y que la mano se riga ¡Eh! 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 Dinero, dinero Maldito dinero Por ti he querido Al amor de mi vida Dinero, dinero Maldito dinero Por ti he perdido Al amor de mi vida Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Hilos de los hinchas De Rojo igual Con la mano se ría Eh! ¡Eh! La palma se ría Eh! ¡Eh! Los brazos arriba Siempre que yo tuve dinero a manos llenas Me adorabas si yo era tu reina Ahora que no tengo unas de cagón De amargura siento el recordar Porque este mundo es así Amor, no existe solo interés Porque este mundo es así Oye amor, amor, no existe solo interés Solo interés Porque este mundo es así Cero dinero, maldito dinero Por ti he perdido el amor de mi vida Cero dinero, maldito dinero Por ti he perdido el amor de mi vida Dinero, dinero, maldito dinero Por ti he perdido el amor de mi vida Dinero, dinero, maldito dinero Por ti he perdido el amor de mi vida Por ti he perdido el amor de mi vida Y por ti he perdido el amor de mi vida Señor, señor Dito Moury Dijimos que aquí no Donde están los balones de Oxfam Dijimos que aquí no ¿Por qué? Esa es la historia El balón va arriba, 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 arriba Mi triste corazón no puede más Cansado de sufrir, quiere morir Cansado de perder, no quiere amar No quiere recordar, solo olvidar Sé que yo cometí un error Por favor no me dejes mi amor Solo dame otra oportunidad Y te juro todo cambiará Te lo juro todo cambiará Encima que ¿Por qué no dejes que te explique? No fui yo, no fui yo ¿Cuántas veces te he dicho? ¿Me confundiste? Pues ya sabes quién No fui yo Fue la vecina, la vecina Me confundiste con la vecina Fue la doble, fue la doble Lo que pasa es que Busca más o menos mi luz Estudita Fue la doble, más arriba, arriba, arriba Me adora por equidad de pozos Esta canción Bueno, por favor mi amor Déjame que te explique aquí delante ¿Qué me vas a decir si yo te pido? ¿Con quién? Cuando él te abrazó y te chapó Ese barbón Yo quise ser feliz con tu amor Pero no pudo ser, se terminó Más allá de que ambos se pelean Nuestros hijos no deben saber Olvidemos lo que sucedió Si hay amor se debe perdonar Si hay amor se debe perdonar Que quieres ser feliz con tu amor Y ahí si orás la confianza que te di Habla abajo por favor Habla abajo porque estás con todo mi público Que aquí anda Si hay amor se debe perdonar Yo les digo nomás y ya se va por las chicas Nuestros bebés no deben saber Por favor mi amor Si hay amor se debe perdonar Si hay amor se debe perdonar Y el beso Y el beso Y el beso No, no, no Oye, güey, no Nuestra llave dejemos de pelear Nuestros hijos no deben saber Olvidemos lo que sucedió Si hay amor se debe perdonar Si hay amor se debe perdonar Atención por favor Atención Yo les cuento Yo les cuento que a ella No le gusta que la besen escenario No la gusta Yo le dije Pero tiene que ser con lengua ese beso Le digo No me dice sin lengua ¿Quieren otro? Beso Beso Ya Aprendan Aprendan balones Por favor Aprendan Así tiene que ser lanzado Así como Tito Mauri ¿Quién es como Tito Mauri? ¿Quién es la celda? Por favor ¿Dónde están los hombres fieles? Levante la mano No vienes acá por favor Por Dios Esta es la mano No vienes acá Muchísimas gracias Ahora sí Nos vamos Muchísimas gracias A todos mis guaguitos y guaguitas Que hayan estado aquí A todas mis chiquititos Juevenes maravillosos Luchen por sus sueños Luchen por lo que quieren Que todo se puede Los sueños se hacen realidad Pero siempre, siempre, siempre Con mucha fe Dios Muchas gracias a todos ustedes Como dicen Samantha Mi soledad es el retraso Del mundo Donde vivimos Sin comprensión Cuando él vino A mí Y yo vencé Que me amaba Mas no fue así Vamos al mundo La gente Tal vez así Que ellos son muy felices Mas no pienso así Mejor es quedar Sola y triste A lo infidio Y a todos los guaguitos También te han estado aquí Muchísimas gracias Jóvenes Más no pienso así Mejor es quedar Sola y triste al fin Mejor es quedar Más no pienso así Sola y triste al fin Y la mano se rió Zapata ¿Dónde te la gente va a ser? ¡Eh! ¡Eh! Arriba el amadito ¡Eh! ¡Eh! La palma se rió ¡Eh! 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 Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor Nuestro amor no puede ser, no me vientes corazón Cuando te conocí, ya tenías otro amor, tarde te conocí ¿Y ahora yo qué voy a hacer? No me quieres de poder Pero ya me enamoré, Dios mío Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tiendes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tiendes corazón Y con la palma, palma, salrida Y con la mano, mano, salrida Sal, 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 sal Muchísimas gracias a ustedes, vámonos Por este 12 aniversario Por este 12 festival Ya estoy La emoción, la emoción Festival número 12, ah Y vienen muchos más Basta de pedir, basta de pedir, basta de pedir perdón ¿Por qué, por qué? Siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, me voy a hacer Y con la mano, con la arriba, la manita, con la arriba, la manita Alza tu mano, 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 alza tu mano Y llegó Que ella me decía Que te perdón, que te perdón, adiós ¿Por qué? Porque yo, que te perdón Que te perdón, que te perdón, adiós ¿Por qué? Porque yo, que te perdón Que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Vamos todos Que te perdone la vida Porque yo, yo no te perdono Muchísimas gracias al nombre De mi bebé Tony Mauri Mi bebé, solterito por si acaso Solterito, calcífico De Badichunga El novio de mi beba El guaguito Cristian Javier de los Teclados Al nombre De mi increíble Jul Tito Mauri Al nombre de mi ballet Mi beba, Claudia Mauri Mi hermanita Susi Guar Y de todo el personal De todo, todo el personal Le van a cliente Al nombre de Cristian Zarateo El sonido En el sonido, por supuesto Si tú eres mi hombre Si tú eres mi hombre Yo tu mujer Donde quiera que esté, mi amor Contigo estaré De gana o cercana Mi amor Lo quiera soltar No hay muerte en el mundo Que consiga matar Nuestra historia de amor No hay muerte en el mundo Que consiga matar Nuestra historia de amor Porque está bendecido por Dios Simplemente Algo tan sencillo Y grandioso a la vez Y ahora Quiero invitar aquí A una Grande A una beba hermosa Que canta lindo Milena Milena Guarco Esos aplausos Para mi preciosa Esta niña hermosa De mi amor Con su voz Milena Guarco Y Rosi Guar Y la mano se ría La mano se ría La mano se ría Hey, hey Vamos bien, vida Rimos, hermanos ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Uh, yeah, yeah ¿Dónde está la gente más alegre? Esta guaguita Escuchen todo acá A la gana, a la gana, a la gana ¿Dónde está la gente más alegre? Dice la gente más alegre Primera vez Que estoy llorando Junté Nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, 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 ay Y la palma para arriba Ay, ay, ay Y la palma para arriba Ay, ay, ay Ay, ay, ay Muchísimas gracias El más bueno Gracias, Duxo Papa Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Estas energías, este alimento, estas vitaminas que me dieron hoy Me va a dar para seguir todavía mucho más ¿Sí o no? Porque gracias a ustedes estoy aquí Y la balanza arriba se va a pasar Toma guaguita Vamos a cantar con esto, dice Espera, ves que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Pero nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Arriba esa mamita, arriba Y con las manos arriba esa mamita Muchísimas gracias Gracias a los papas Gracias a los papas, que Dios me los bendiga Gracias a Carlos y a ustedes por haber estado Ay, aquí A los papitos, a las mamitas A mis guaguitos y guaguitas Guapia, guapia Gracias a los papas, que Dios me los bendiga Gracias infinitas Muchas gracias, hasta luego Gracias a los papas Gracias a los papas